Ese fue el que nos cogió todo. Como que yo voy a tener la plata, si yo tengo lo que tú me viste. Y en la que me quedo, voy a tener la plata, si yo tengo la plata, si yo tengo la plata, si yo tengo la plata. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video